Esta presentación, el rol mediador de la empatía y la experiencia de Flow en la promoción de las conductas prosociales. Pero me parecía importante comenzar con la conceptualización de Flow porque por ahí es un concepto menos conocido para la gente, o en el ámbito académico también. Entonces el concepto de Flow es un concepto desarrollado por un psicólogo húngaro, Mihaly Cisen Mihaly, que en realidad este concepto surge en 1979, pero se hace más famoso en los últimos años, podríamos decir. Y tiene que ver con la experiencia óptima de un estado mental de disfrute, control y atención focalizada que se logra cuando coinciden los desafíos y las habilidades percibidas subjetivamente. Una de las características fundamentales del Flow es ese equilibrio entre el desafío que me presenta una actividad y la percepción de recurso o habilidad para hacer frente a ese desafío. Este es el típico gráfico que se utiliza para explicar lo que es la experiencia de Flow y lo que los autores proponen es que ese equilibrio que se da entre la habilidad y el desafío es cuando se construye ese canal de Flow cuando están en equilibrio estas dos variables. Habría estados mentales contrarios a este estado de Flow que sería el estado de ansiedad cuando hay altos niveles de desafío y una percepción de bajos niveles de habilidad. Y por el contrario, cuando hay una percepción alta de habilidad pero de niveles de desafío bajos se entraría en un estado mental como podría ser un estado mental de aburrimiento. Entonces, el estado mental óptimo sería cuando hay un equilibrio entre estas dos variables, desafío y habilidad. ¿Se entiende, verdad? Bien. Hay distintas características que explican este estado de Flow, no voy a mencionar todas, pero sí por ahí las más claves que sería para que una persona entre en un estado de Flow tiene que tener metas claras a dónde quiere llegar, cuáles son sus objetivos claramente definidos. Otra de las características es que cuando uno está en un estado de Flow su atención está centrada en la actividad de tal modo que las distracciones quedan excluidas de la conciencia. Y otra característica clave que es la que nombré hace un momento este equilibrio entre desafío y habilidad. Hay distintos estudios, se realizaron muchísimos estudios donde muestran que se estudió la experiencia de Flow aplicada a distintos tipos de actividades, porque la experiencia de Flow en realidad surge cuando es conectada a una actividad específica. Entonces, por ejemplo, hay estudios que muestran la experiencia de Flow en el trabajo y en el tiempo libre, en la práctica musical, en el desarrollo de deportes, tanto deportes de alto riesgo como deportes en los que no son de altos riesgos, tanto en deportistas de tipo amateur como deportistas profesionales. Después hay estudios de Flow también vinculados al estudio y también en el uso de la computadora o de internet o distintas aplicaciones informáticas, podríamos decir. La mayoría de los estudios vinculados al Flow en general son con actividades que representan una gratificación para uno mismo. Entonces, a mí me produce disfrute estudiar y yo cuando estudio tengo estados de Flow, pero al mismo tiempo eso me provoca un disfrute personal a posteriori de la actividad. Pero nunca se había estudiado el Flow vinculado a una actividad donde el beneficiario sea otra persona, que es un poco lo que nosotros quisimos estudiar. Si estos estados de Flow podrían darse en actividades prosociales, es decir, donde el beneficiario no sea uno mismo, sino sea otra persona. Entonces, estos estados de Flow son posibles o no en este contexto de actividad. Entonces, por conducta prosocial se entiende toda conducta dirigida a beneficiar a otra persona, independientemente de la intencionalidad que uno tenga al querer ayudar a otra persona. En el primer estudio que les voy a mostrar, nuestra idea era estudiar si es posible que los niños experimenten estado de Flow, pero específicamente durante la realización de actividades prosociales. Y un segundo estudio, identificar cuáles eran las actividades prosociales asociadas a esta experiencia de Flow. Y un tercer objetivo, donde queríamos estudiar la relación entre la experiencia de Flow y los distintos tipos de conductas prosociales. Entonces, en este primer estudio participaron 613 niños y adolescentes. Acá tienen la distribución de la muestra en función del sexo y en función de la edad. Todos los alumnos que participaron del estudio eran alumnos de escuelas públicas de Buenos Aires. Y tenemos una media de edad de aproximadamente de 12 años. Lo que utilizamos para estudiar, porque era un desafío también cómo plantear este estudio para que sea viable. Entonces, nos remontamos a los primeros estudios desarrollados por Cisen Mijali, donde él lo que hacía era utilizar una frase que expresara lo que una persona siente cuando está en un estado de Flow. Y poder preguntarle a la persona si alguna vez había experimentado algo parecido. Si la persona decía que sí, le pedíamos que nos identifique la actividad. Y luego, de identificar la actividad, los chicos tenían que completar una escala de Flow para poder medir los distintos componentes que componen el Flow, pero vinculado a esa actividad específica. Y en un tercer momento se le pedía que completaran una escala de conducta prosocial que mide distintos tipos de conductas prosocial en función de la intencionalidad que uno tenga al ayudar a otra persona. ¿Qué es lo que encontramos? Que en realidad el 72% de los chicos podían identificar actividades en las que ellos habían ayudado a otras personas y habían experimentado este estado de Flow. Nosotros previamente habíamos realizado otros estudios en los que estudiábamos la experiencia de Flow vinculada a cualquier tipo de actividad, no específicamente a una conducta prosocial. Y habíamos encontrado unas proporciones un poco más altas de que más o menos el 90% de los chicos podían identificar una actividad vinculada a esta experiencia de Flow. Es decir, que cuando comenzamos a hablar de actividades prosociales, ese porcentaje baja, pero todavía sigue siendo bastante alto según entendemos nosotros. ¿En qué contexto se daban esas experiencias de Flow? Los chicos de 10 a 14 años, es decir, los más pequeños de la muestra, identificaban esas conductas de ayuda en primer lugar en la casa, el 60% eran actividades de la casa, como por ejemplo poner la mesa, ayudar a lavar los platos, hacerme la cama, o sea, actividades dentro de la casa en las que ellos tenían una conducta prosocial en general en relación a sus padres o a su familia. En un segundo lugar aparecían actividades de tipo comunitaria, como en general eran actividades que se realizaban dentro del contexto de la escuela, como por ejemplo donde ellos tenían que salir a ayudar a chicos más necesitados o buscar juguetes o preparar actividades para chicos más necesitados desde la escuela. Y en un tercer lugar, actividades propiamente educativas, como por ejemplo ayudarle a algún compañero con la tarea educativa o enseñarle a alguien que no entendió bien algún concepto que se haya desarrollado en la escuela. En relación a los chicos más grandes de 15 a 17 años, vemos que estas proporciones cambian un poquito. Si bien la casa sigue siendo importante como un factor donde se desarrollan las actividades prosociales, comienza a tomar un mayor relieve las actividades de tipo comunitaria, que se hacen para la comunidad. Y sigue estando bajita las actividades escolares propiamente. Después lo que también estudiamos es a dónde estaban dirigidas esas conductas de ayuda. Y los chicos de entre 10 y 14 años también tenían... Se veía que los primeros benefactores de esa ayuda para este grupo de chicos eran sus padres o sus hermanos, es decir, dentro del contexto familiar. Y en cambio, en los chicos más grandes, si bien esta proporción seguía siendo alta, se aumentaba también la proporción dirigida a personas extrañas, por ejemplo, como beneficiarios de esa conducta de ayuda. Y por último, en este primer estudio, lo que hicimos también fue estudiar cómo los distintos componentes de la experiencia de FLOW están asociados a los distintos tipos de conductas prosociales. Y lo que encontramos, que si bien encontramos unas correlaciones bajitas, pero estaban ahí presentes, que las conductas de tipo altruistas estaban más vinculadas a los distintos componentes de la experiencia de FLOW. Esto también lo explicamos en base a que las conductas de tipo altruistas son conductas más intrínsecamente motivadas, al igual que la experiencia de FLOW. La experiencia de FLOW está vinculada a una motivación más de tipo intrínseca que extrínseca. Si bien con los otros tipos de conductas prosociales también encontramos relaciones, estas relaciones eran aún menores y no con todos los componentes de la experiencia de FLOW. Esta es la discusión que ya la acabo de comentar. Y paso al segundo estudio. En el segundo estudio nosotros nos centramos en querer, en cierto modo, estudiar cuáles eran las variables promotoras de esas conductas prosociales. Esto es un estudio también que mostré ayer con mayor detalle, pero lo que sí sabemos es que en distintos estudios que se realizaron, las variables parentales tienen una influencia importantísima a la hora de predecir las conductas prosociales de los adolescentes. Es decir, las relaciones que se dan de los padres con los hijos es uno de los factores promotores. Especialmente un tipo de crianza que se encuentra muy vinculado a la conducta prosociales son los padres de tipo democrático o autoritativos, también según la teoría de Boundring, que son padres que combinan, por un lado, el cariño y por otro lado, el control. Tienen como un balance positivo entre cariño y control a la hora de... Este tipo de padres predicen en mayor medida las conductas prosociales en los niños y en los adolescentes. Pero lo que no se estudió mucho es el desafío parental, que es una variable que desde el 2008-2009 está sonando también en el ámbito académico como una variable importante a la hora de predecir o de correlacionar con ciertas conductas positivas en los adolescentes. ¿Qué es el desafío parental? Es cuando un padre empuja a su hijo a ponerse metas más grandes, a que lo invita a realizar cada vez actividades más desafiantes o más importantes o a superarse a sí mismo. Pero no sabíamos cuál podría ser el rol del desafío parental en la promoción de las conductas prosociales. Por otro lado, hay muchísimos estudios, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que muestran el importante rol que juega la empatía, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, en la promoción de las conductas prosociales. Pero los estudios de FLOW, como venía diciendo hace un momento, no aparecen mucho en el ámbito del estudio de las conductas prosociales. Y queríamos ver también, si bien en el estudio anterior habíamos mostrado que había una relación, mostrar también qué pasaba con chicos más grandes, en este caso son estudiantes universitarios los de este estudio, y cómo se daba, qué rol jugaba a la hora de promover las conductas prosociales. Entonces queríamos probar este modelo en el que nosotros estudiábamos cómo tanto el desafío como el estilo parental autoritativo, si promovía o no el FLOW prosocial, es decir, la experiencia de FLOW vinculada específicamente a la realización de una actividad prosocial, y por otro lado, si esa experiencia de FLOW podía promover distintos tipos de conductas prosociales dirigidas hacia distintas personas. No es lo mismo la conducta prosocial cuando una persona necesita ayuda, si es un extraño, a que si es una persona conocida, es un amigo o es un familiar, etc. Entonces queríamos estudiar esa direccionalidad de las variables, y por otro lado también el rol de la empatía en esta predicción de la conducta prosocial. Participaron de este estudio 422 estudiantes universitarios de la Universidad de Córdoba. Esta es una universidad que tiene una característica particular y que me venía muy bien para el estudio que yo estaba realizando, porque es una universidad que les exige a los alumnos de grado, independientemente de la carrera que estudien, hacer seis meses de actividades solidarias. Ellos pueden elegir dónde, en qué asociación trabajar, pero durante seis meses tienen que realizar este tipo de actividades. Entonces para mí era una muestra interesante, porque los chicos en cierto modo no tenían un sesgo en decir, ah, yo me anoto a esta fundación o a esta asociación porque a mí me gusta ayudar. Si no, acá en cierto modo estaban obligados a realizar esa conducta de ayuda y ver cómo funcionaban estas variables a la hora de predecir o no la conducta prosocial en los chicos. Estos son los cuestionarios que nosotros utilizamos para evaluar las distintas variables e incluidas en el estudio. Y lo que nosotros queríamos predecir era tres tipos de conducta, la conducta prosocial hacia los extraños, la conducta prosocial hacia los amigos y la conducta prosocial hacia la familia. Estos números raros que aparecen ahí es el ajuste de los distintos modelos de análisis, de ecuaciones estructurales, para probar ese modelo que inicialmente les mostré que queríamos, en el cual nosotros queríamos testear las hipótesis, ¿no? Y aquí, uy, lo que muestra esto, no se ve muy bien, pero lo que muestra esto es cómo funcionan estas variables a la hora de querer predecir la conducta prosocial hacia los extraños, los amigos y la familia. ¿Qué podemos ver? Que el modelo, este explica entre el 40 y el 44% de la variancia de la conducta prosocial dirigida hacia los distintos targets o los distintos objetivos. Y lo que sí podemos ver es que las conductas parentales que combinan desafío y apoyo parental predicen la experiencia de flow prosocial en los distintos modelos y al mismo tiempo el flow prosocial predice la conducta prosocial hacia los distintos targets, pero con mayor fuerza la conducta prosocial hacia los extraños. Lo cual es algo muy positivo porque en realidad la conducta prosocial hacia los extraños es la conducta prosocial más difícil de predecir porque es fácil ser bueno con un amigo o ser bueno con alguien que me cae bien o ser bueno con un familiar, pero es más difícil por ahí tener una conducta de ayuda ante un extraño que no me va a poder devolver el favor y no sé quién es, ¿no? No sé si es merecedor o no de esa ayuda, podría uno pensar, ¿no? Bien, entonces, los aportes que pensamos que tienen este estudio es, por un lado, mostrar la importancia también del desafío parental en la predicción de las conductas prosociales, por otro lado, mostrar que la experiencia de flow es una experiencia positiva a la hora de predecir conductas prosociales y, por otro lado, poder ver también que estas variables parentales que tienen tanta fuerza en la niñez y en la adolescencia, la continúan teniendo cuando uno es más grande, ¿no? O sea, cuando ya son estudiantes universitarios que podríamos decir que ya son adultos emergentes, ¿no? Entonces, basado un poco en estos estudios es que nosotros nos planteamos nuevos proyectos o nuevos desafíos porque creo que todos los investigadores tenemos esa conciencia que nos habla, ¿no? De decir, bueno, ¿para qué hago estos estudios, no? O ¿por qué hago estos estudios? O ¿qué yo le aporto a la sociedad con estos estudios? Entonces, es ahí que nosotros nos embarcamos en un nuevo proyecto que es lo que estamos desarrollando ahora junto a un grupo de colegas que es, en general, la sociedad siempre te pide una devolución de tus estudios, ¿no? O ¿estos estudios para qué sirven? O ¿cómo vos podés aplicar el resultado de estos estudios? Entonces, desde hace ya un par de años que venimos trabajando con la licenciada María José Di Stéfano y también nos unimos con una universidad de ingeniería para que nos ayude a desarrollar un programa para fomentar las conductas prosociales pero a través de un diseño de intervención, en este caso que va a ser virtual, ¿no? Entonces, este es el equipo que está trabajando con nosotros, son estudiantes de ingeniería que están desarrollando este programa. Lo que nosotros queremos es desarrollar una intervención virtual para promover las conductas prosociales en adolescentes. Desarrollamos un programa que lo denominamos Hero, ¿no? Como héroe, porque a partir de este estudio, de este programa, queremos estimular a los chicos a que se comprometan con distintas problemáticas sociales, ¿no? El programa desarrolla cinco pilares, esto ya lo presentó con mayor profundidad María José antes de ayer, ¿no? En el Congreso, pero es un juego a través del juego. Nosotros nos planteamos la intervención a través del juego. Son una serie de islas donde los chicos pueden ir pasando por distintos desafíos. Cada una de estas islas va a trabajar distintos pilares, distintas variables que sabemos que son predictoras de la conducta prosocial, tanto por estudios que hemos realizado nosotros acá en Argentina, como también por estudios internacionales que muestran la relación entre estas variables, ¿no? Entonces, sabemos que la empatía es un predictor de la conducta prosocial, ¿no? La gratitud, la satisfacción, el perdón, la actitud de perdón a los otros, y también el compromiso social. Desarrollamos este programa teniendo en cuenta las características del flow, ¿no? Lo que nosotros queremos con este programa es promover, en cierto modo experimentalmente, todas las características del flow a través del programa, ¿no? Facilitar la atención focalizada, facilitar también que el programa le vaya dando feedback al chico de cuán bien o cuán mal está realizando la actividad, le va dando premios como gratificaciones a medida que va avanzando positivamente en el programa. Y cada una de estas islas, el chico tiene distintos tipos de misiones, le llamamos nosotros, donde se va estimulando cada una de estas variables psicológicas, ¿no? Esta es la estructura general del programa, donde una persona se loguea, tiene una introducción, una presentación que le hace un sensei, donde le orienta de cómo va a seguir dentro del programa, va pasando por las distintas fases de intervención, ¿no? Hasta llegar al certificado héroe, digamos, que es cuando termina esta intervención, ¿no? O este programa de estimulación prosocial, ¿no? Y acá tienen la estructura también de alguna de las actividades, como por ejemplo cada actividad, la de arriba es una foto del pilar de empatía, y ya termino con esto, ¿sí? Y el de abajo es el de gratitud, ¿no? Y cada pilar comienza con un video psicoeducativo y con dos actividades que van a estimular ese tipo de variable, ¿no? Y termina al final con una evaluación final. Y este es el sistema de premios que van recibiendo los chicos a medida que van avanzando en el sistema. Por ahora no tenemos, obviamente, todavía resultados del programa, porque recién lo vamos a poner en funcionamiento el año que viene. Estamos terminando, si Dios quiere, estamos terminando de definir todo el diseño, estamos cerrando ahora el diseño para el año que viene recién poder sacarlo a la luz, ¿no? Y poder realizar también la intervención. Y con esto, nada más. Así que muchas gracias. Aplausos